Peugeot 108. Análisis del sistema multimedia. Existen dos sistemas multimedia disponibles en el nuevo Peugeot 108. El más avanzado tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas. Su funcionamiento es correcto, reacciona rápidamente las pulsaciones y los menús son fáciles de utilizar. El mayor inconveniente es que si el sol incide directamente sobre la pantalla, es difícil visualizar la información. Junto a la pantalla hay dos botones. El superior sirve para el volumen. El inferior tiene dos funciones. Al girarlo, el dial de la radio cambia. Al pulsarlo, accedemos al menú principal. En el apartado Configuración, el usuario puede entre otras cosas variar la imagen de presentación. Para ello, hay que conectar una memoria USB con imágenes y traspasarlas a la memoria flash del sistema. Veamos un ejemplo. En el menú Configuración hay varios apartados. En los ajustes del audio, el usuario puede configurar los sonidos agudos, medios y graves, así como el balance. Además de estos ajustes, también podemos indicar la conexión para utilizar un dispositivo iPod, el tipo de entrada de vídeo, activar la visión de la carátula o regular el sonido según la velocidad. En los ajustes de pantalla podemos variar el brillo y el contraste, tanto de los menús como de la imagen que proyecta la cámara de visión trasera. Esta cámara es opcional en el nivel Ayure. Junto a la imagen hay unos gráficos que no giran solidarios al volante. La calidad de la imagen en lugares oscuros es mala. En la configuración del Bluetooth, el usuario puede añadir un nuevo terminal, cambiar la configuración de los existentes o borrarlos. Otras opciones son cambiar el nombre del sistema o la contraseña. Respecto a la configuración del teléfono, hay varios apartados, por ejemplo, el que permite seleccionar el tono y el volumen para la recepción de llamadas, mensajes o correos electrónicos. También podemos configurar aspectos relacionados con la agenda, como activar la transferencia automática de contactos. El sistema permite elegir dos opciones para ver en pantalla una llamada entrante, puede ser en modo pantalla completa, o mediante un desplegable. Desde el menú principal hay acceso a la información relativa al consumo medio del vehículo. Está dividido por tramos. La principal característica de este sistema multimedia es la función Mirror Screen. En la pantalla vemos los diferentes menús tal y como son en el teléfono móvil. Para ello es necesario tener un cable específico de Peugeot, tener instalada en el teléfono una aplicación que permite la conexión entre ambos y, después, disponer de determinadas aplicaciones, como el navegador Coyote. No hemos podido probar este sistema debido a que la unidad de prensa no disponía de ninguno de los cables necesarios. Para sincronizar el sistema con un nuevo teléfono móvil, hay que realizar una búsqueda en el teléfono e introducir el código PIN que aparece en pantalla. El sistema mostrará las funciones del teléfono y realizará la transferencia de contactos de manera automática, siempre que esta función esté activa. El menú teléfono es muy sencillo. Para buscar un contacto podemos pasar por el listado o buscarlo por su inicial. Una vez seleccionado uno, es posible realizar una llamada, enviar un mensaje de texto o marcar como favoritos. Si estuviese conectado con el cable específico, también podríamos enviar y recibir correos electrónicos. Los contactos se pueden añadir a favoritos como hemos visto antes o directamente en el listado de la agenda. En la parte superior de la pantalla hay varias pestañas. Junto a la de favoritos está la de llamadas. Aquí se muestran todas a la vez, indicando la fecha y la hora. Otra de las pestañas sirve para realizar una llamada marcando un teléfono. El sistema no muestra si existen resultados coincidentes. Dependiendo del teléfono podemos recibir mensajes de texto. En este caso, no es posible reproducirlo a través de los altavoces del coche. El usuario puede responder mediante una llamada o mediante un mensaje de texto. Hay 15 predefinidos, aunque todos ellos son editables. Para enviar uno solo hay que pulsar y confirmar la orden. En el menú fuente de audio aparecen varios accesos directos. En nuestro mercado no está disponible ni el lector de discos CD ni la radio digital. En la analógica, el usuario puede realizar una búsqueda de manera manual, aunque no pulsando directamente sobre el dial. También puede ver un listado con todas las emisoras que se reciben o acceder al menú en el que están las seis preseleccionadas. Para cambiar de medio de reproducción hay que pulsar el botón con la nota musical. Al reproducir un USB con archivos de música, en la pantalla principal observamos información básica. No sabemos el motivo por el que no podemos ver la carátula. También podemos conectar un reproductor iPod. La interfaz es la misma. Hay una línea de tiempo que no sirve para realizar avances rápidos. Para ello hay que mantener pulsado el botón de pasar de canción. Junto a estos están los que permiten cambiar el modo de reproducción y el que sirve para realizar una exploración. Esta puede ser por artistas, álbumes, canciones, género o autor. En ningún caso podremos ver las carpetas de la unidad de memoria USB. Para ver los archivos de un mismo álbum, en el ejemplo Classic Tracks, hay que pulsar sobre la carátula. Otra manera de reproducir audio es a través de la conexión Bluetooth. Desde el vehículo podemos cambiar de canción, pero no realizar una búsqueda en el teléfono móvil. La carátula no se transmite, si lo hace la información principal. La carátula no se transmite, si lo hace la información principal. La carátula no se transmite, se mueve la información única, si lo hace la noche en el teléfonoическая. Gracias.